O sea, hello. O sea, deberían de fumigar. Está lleno de bichos, güey. ¡Ah, caray, bichos! Así como arañitas y viboritas y esas cosas. Exacto, güey. Estás on fire. ¡Ay, mamacita! ¡Dive, freaking faggot! Creo que como que me regreso a la playa porque ya extraño a mi compadre. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Órale! Ahora sí me cae que no vuelvo a tomar. En la mañana muy temprano entre siete y ocho. ¡Sí, güey! ¡Yo defendiéndote! ¡Te robaré a tomar la tarjeta! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo un madreador? ¿Yo haciéndome popó? ¡I'll be damned! ¡It did nothing to the motherfucking thing! ¡You stupid infidel smoke! ¡Ay, compadre! ¡Es como un monstruo de humo! ¡Sálvese quien pueda! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Perdónenme, carnalitos! Lo que pasa es que me estoy fumando la palmera. O sea, perdón que los interrumpa, pero encontré algo. ¡Órale, qué fuerte, car... ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! ¡Acuántala, aguántala! ¡Güey! O sea, es que es como la caja fuerte de mi casa, güey. No, es el túnel que te lleva a lo más profundo, era... El corazón mismo del alma, del espíritu, de la isla. Era, clávate en la idea, clávate en la idea. ¡Oh, tú fumando muchas palmeras! Para mí, ¿qué es un tapón de la isla? Y si lo quitamos, ¡se hunde esta madre! ¡Nos vamos a ir como si le jalaran al excusado! ¡Todos por el agujerito! ¡Oh! ¡O el agujerote! Parece la entrada a un cuartito íntimo, ¿verdad? Para estar... ...con quien más quiera uno... ...solito... ...bonito... ...pareciendo escotilla de submarino... ...pero sin el submarino, ¿verdad? ¡Oh, escotilla insondable! ¡Que te apareces en medio de la... ¡Chatefacabio, infidel, stupid sonofajor! Ya vieron que tiene unos numeritos inscritos ahí... ...igual es un teléfono... ...de algún macho... ...cuartote... ...que nos ayude, digo, a abrir la escotilla... ¡Güey, o sea, es que es como la caja fuerte de mi casa, güey! ¡Güey! 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 ¡Güey, caja fuerte, güey! ¡Güey! ¿Es que, carnal, es que hay que abrirla, o qué? ¿O qué, de qué, de qué? ¡No! ¡Esos números están malditos! ¡No! ¡Guárele! Ahora hasta a mí me sorprendiste... ...mi hermano... ...¿qué le pasa a tu yema, carnal? ¡Qué pulga te pica! ¡Desembucha, desembucha, pues! ¡Cada vez que dices esos números... ...algo malo pasa! ¡Por culpa de esos números dejé de tomar! ¡Dos días! ¿Y eso qué, es malo? ¡Cómo no va a ser malo! ¡Te ha dado una cruda de ese tamaño! ¡Esos números están malditos! ¡Esas son supersticiones tontas! ¿Tú comprando pata de conejo, herradura y guay chin chonchín? ¡Ahorita todo bien! ¡Espera, espera, espera! ¡Aquí el señor me haga y tiene razón, carnal! ¡No pasa nada! ¡Mira, fíjate! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Órale! ¡No pasó nada, carnal! ¡Ahí va otra vez! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Nada! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Yo vale! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Qué pecs! ¡Nada de nada, carnal! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¡Cuatro, ocho, quince, dieciséis, veintitrés, cuarenta y dos! ¿Viste? Nada Así que haz favor de no estar molestingando Y déjanos abrirla, carnal O sea, haz clic Y minimízate Güey Digo yo, como que me voy a la playa, ¿verdad? Para avisarle a mi compadre Digo, para avisarle a todos los demás Que encontramos el tunelcito este Por ahí que traes un tequilita Que metí en la caja negra Dale, pues Ay, ¿dónde se habrá metido, Juan? ¿Por qué tardan tanto? Si yo fuera él, ni regresaba Qué vieja histérica ¡Ah, pelado! ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? Que se calle en la boca A par de insoportables Nos hablaron, re feo Es que le falta cariño Véngase pa' acá Véngase pa' acá Yo, yo lo quiero ¿Qué, qué, qué? No, sáquense, su, su Yo sé que está vivo, compadre Así que Échale ganas, compadre ¡Compadre! 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 Lo extrañé, compadre Yo también lo extrañé, compadre Somos machos, ¿qué no? Sí Sí, sí ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo le fue? Bien, bien, digo Todo bien Encontramos allá un lugarcito Tan cerradito ahí Bonito Cabemos Los dos ¡Ah, qué bien! ¡Miren! ¿Y ustedes quiénes rayos son? No, pues es que nosotros veníamos en la parte de atrás del avión, mamacita Veníamos aquí todos poniéndole con la que huevota ¿Todos? No, pues es que es bien golfa Es que es bien golfa La que huevota Y le pusimos en la parte de atrás del avión ¿Por qué esta hueva es una golfa? Dos por uno Hicimos todo ¡Esto de la que huevota es una golfa! ¡Golfa! En un momento Les pido de la manera más cordial Que no canten más Estoy un poco cansado De escucharlos durante todo el camino De esta hermosísima isla Pero cantan bonito ¿Sabes qué, Limón? ¿Por qué no vas Y ch***as a tu madre? Pin... cítrico de mierda La p***a que parió Tu madre No llega ni a un p***o árbol Bueno, ni arbolito sembrado en el patio de tu p***a Ah, pues ahora sí le llovió al cítrico Me cae que sí ¡Miren! ¡Chale! Me cae que estos huevos están bien feos ¡Cuidado! ¡Pueden ser peligrosos! ¿Y estos güeyes quién rayos son? ¡Nosotros somos! ¡Los otros! ¡Oh, oh, oh! ¡Huevos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y aquí sí tengo amigos! ¡Oh, oh, oh! A ver, si acá los compañeros eran los huevos de adelante Y nosotros los huevos de atrás Pues ustedes ya no caben Somos los dueños de la isla Y ustedes lo van a pagar muy caro A ver, este, fórmense todos, ¿sí? Por favor, una fila para pagar acá su cuota No, Igor No, pues usted dijo, maestro, que la van a pagar caro No, pues estoy haciendo la fila para que echen su dinero No ¿No? Y es una forma de decir que les va a ir mal Y ya cállate, animal Oh, pues nada le gusta, maestro ¿Qué? A ver, a ver, te voy a pedir que te suenes, por favor, ¿sí? ¿Qué? ¿A qué están perdidos? A ver, hazme el favor de sacarte los mocos, ¿sí? No, no, no te entiendo nada ¡Órale! Aquí hay un carnal Bueno, carnal, carnal, lo que se dice carnal, no, ¿verdad? Porque es así como huevo Verde, azul, cafezoso ¿Qué pe... carnal, quién te hizo esto? Digo, para irle a pegar ¿Fue tu jefa? ¡Ay! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué es este lugar, o qué? ¿De qué la giras, o qué, carnal, o qué? ¿Quién te pegó? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 ¿Cómo dices, carnal? Espérate, espérate Tú si estás bien elevado Necesito como cuatro palmeras Para entenderte, carnal Para activar el imán o prima aquí Oye... ¿Qué quieres? ¿Te quieres dar un toque? Pues para luego es tarde, carnal Tú púchale Órale, carnal Eso sí fue un viaje Sototote Me cae que lo voy a mezclar Más seguido, carnal Este es de la buena ¿Qué quieres dar un toque? 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 ¿Qué quieres dar un toque?